Este sueño que vivo, esta nostalgia con nombre y apellido, este huracán encerrado tambaleando mis huesos, lamentando su paso por mi sangre, no puedo abandonar el tiempo y sus rincones, el valle de mis días está lleno de sombras innombrables, voy a la soledad como alma en pena, desacatada de todas las razones, heroína de batallas perdidas, de cántaro sin agua, me hundo en el cuerpo, me desangro en las venas, me bato contra el viento, contra la piel que untada está a la mía, ¿qué haré con mi castillo de fantasmas? Las estrellas fugaces que me cercan mientras el sol deslumbra y no puedo mirar más que su disco redondo y amarillo, la estela de su oro lamiéndome las manos, surcándome las noches, desviviéndome, haciéndome desastres, me entregaré a los huracanes, para pasar de lejos por esa luz ardiendo, estoy muriéndome de frío.